Te vas amor Ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda A ti es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la locura que tú ya verás Será tocar ese miedo que saldrá Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda A ti es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Porque solita en tu casa Porque solita en tu casa te vas a quedar Esa aventura será tu carcel y nunca saldrá Pero no, 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 no lo pienses más Quédate negrita donde estás Esta aventura será tu carcel y nunca saldrá Porque amor Porque amor como el que yo te di Nunca lloras en la vida ¡Ajá! Internacional ¡Mangú! ¡Uh! 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 Esta aventura será tu cárcel y nunca saldrá Andas volando por las riquezas que tu amargura será Esta aventura será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto, algún día tú lo aprenderás Esta aventura será tu cárcel y nunca saldrá Ay, cosa buena, mira, te lo digo yo ¿Cómo me pagas? ¿Cómo me pagas? ¿Cómo me pagas? Esta aventura será tu cárcel y nunca saldrá No, 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 te vas a hacer feliz Piénsalo y no te olvides de mí Ajá Esta aventura será tocarse y nunca se va Mira mamita que de verdad, esa aventura tu cárcel será Esta aventura será tocarse y nunca se va Pero recuerda nadie es perfecto, algún día tú lo entenderás Esta aventura será tocarse y nunca se va Bájate de esa nube y vente, y vente a la realidad